Ministerio del Interior El 21 de enero se produce un robo a una persona de 30 mil dólares, razón por la cual las operaciones continuaron realizando el seguimiento de donde fue la entidad bancaria hasta el domicilio del perjudicado. Todos los sujetos que participaron en este evento están en este momento detenidos. Igual es importante resaltar que la preocupación de la Policía Nacional está entregando a sus unidades especiales. Es así que en este operativo participaron 50 policías de la Subyección de Inteligencia Antilincuencial, el Grupo de Intervención y Descate, la Unidad de Criminalística y como el aval de la Fiscalía General. También igual se recuperó una cierta cantidad de dinero, el cual está ingresado a las rodegas de la Policía Judicial. Y esperamos que vaya a incidir directamente en reducir los índices delictivos que ya se vienen dando aquí en el Distrito de Manta.